¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Envenenados a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal y en el día de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre filtraciones. Esto quiero dejar claro y que son filtraciones, nada de esto es oficial, pero quería traer este vídeo porque ayer lo vi y claro, dije, ¡hostias! Hace dos semanas se filtró que el día 13 de octubre, estamos a voce cuando estéis viendo este vídeo, a 12 de octubre, pues el día 13 va a salir un evento enero 6. ¡Joder! Tengo que subir esto 100%, ¿no? Para que lo veáis y para que veáis, pues, lo que os vais a encontrar el día de mañana si es que mañana sale algún evento. ¿Por qué? Porque, bueno, para la gente que no sepa, hace unas semanas hice unos vídeos, bueno, un vídeo creo, solo en concreto, hablando sobre un evento que saldrá en principio el día de mañana, 13 de octubre, un evento inspirado en Halloween llamado Doctor Curse, que ya lo hemos tenido varias veces en R6. En principio es exactamente lo mismo que hemos tenido estos últimos años, en el mapa de parque de atracciones, el mismo estilo, en este caso, de juego, que ahora no os preocupéis, si no lo habéis visto nunca, os lo voy a enseñar para que en este caso lo podáis ver y demás. Pero en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver la colección de Alpha Pack, porque como en cada evento grande, que en este caso trae Ubisoft, viene con una colección de Alpha Packs que aproximadamente, no sé cuánto vale, siempre vale lo mismo, diría que son 100 dólares aproximadamente, no lo sé, pero te trae, en este caso, pues un montón, en este caso uniformes, de bundles para personajes, skins universales, que todo eso lo vamos a ver ahora a continuación. Así que bueno, antes de todo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, cualquier duda o comentario positivo aquí abajo es más que agradecido, y nada, muchas gracias a todo el mundo que llega nuevo al canal todos los días, se agradece muchísimo, y vamos a darle ya caña del tirón. Pues esta sería, amigos y amigas, la colección, la colección de Alpha Pack, como en cada evento grande, que en este caso vendría con este evento, un producto inspirado un poco en Halloween, llamado pues eso, Doctor Curse, que al final lo hemos tenido pues bastante, bastantes años ya aquí en R6, lo han repetido bastante. Esta colección, antes de que la veáis, por lo menos la anterior, sinceramente me ha parecido, o me pareció, la mejor colección de un evento grande que ha sacado Ubisoft hasta la fecha. Me gusta muchísimo, la verdad que me quedó absolutamente loco, pues eso, como estaban hechas, en este caso, las skins, tanto los uniformes como las skins para las armas, y nada, vamos a ver cómo es esta, vamos a ver cómo es esta, aquí de primeras ya vemos dos skins universales, y aquí ya empezamos a ver lo que son, en este caso, los uniformes, ¿no? Dos skins universales, que por cierto, esta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me gusta cuando repiten un evento, un evento grande en este caso, no me gusta que hagan esto porque suelen repetir lo que es la colección de los Alpha Packs, repetir en el sentido de que las skins que hubo el año pasado las volvemos a meter en esta, pero a lo mejor no todas, porque no van a meter la misma colección que el año pasado, porque sería una colección entera y serían muchísimas skins, pero sí que es cierto que meten alguna, y aparte, pues sí que es cierto que meten bundles y skins nuevas, ¿no? Como por ejemplo, es esta skin universal de aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que no me gusta que reciclen skins, porque tío, la gente que se lo compró en su momento, quiere tener, joder, yo que sé, un mínimo de exclusividad, por así decirlo, y yo creo que no está bien que año tras año, pues le vayas poniendo, en este caso, la colección del año pasado, no tiene mucho sentido, ¿no? A mí me gustaría que fuese una completamente nueva, pero bueno, como digo, esta skin la tuvimos el año pasado, una skin universal, la que sí es nueva es esta de aquí, que ahora la voy a enseñar mejor, que es una absoluta locura, está muy guapa, está como desgarrada, me gusta bastante, la verdad, y esta, pues sí, esta es la del evento como tal, y nada, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo este uniforme de Lesion, ya lo tuvimos en la anterior colección, en el año pasado, este uniforme, en este caso de Aruni, también, que es la que más me gusta, que, sinceramente, es como una sirena de mar, me parece increíble, la verdad, y bueno, pues aquí vemos más, ¿no? Vemos ahí que está a Zami, que esa es nueva, Leon, que he repetido, Ela, que he repetido, Bandit, que he repetido, Jackal, que también he repetido, Frost, Melusi, Kazkan, que también he repetido, pero vemos también a nuevos, ¿eh? Estoy comentando los que ya conocemos todos, pero, por ejemplo, también está Thorn, que es nueva y demás, que, oye, que está bastante, bastante bien, no más yo creo que sí, también es nueva, eh, y demás, ¿no? Es que, claro, son más las skins copiadas que las nuevas, ¿entendéis? Es como que no tiene mucho sentido, que ahí he repetido, no sé, pero igualmente, a ver, por supuesto, para la gente que no pudo comprar o no pudo ver la colección del año pasado, esto os va a parecer una completa locura o una colección bastante buena, porque sí, es que es una colección muy buena, a mí me encanta, la verdad, eh, me parece que está muy bien trabajado, muy bien hecha, obviamente no todas las skins, eh, son buenas, pero están bastante, bastante bien. Luego nos vamos a las cabezas, ojo porque aquí sí que es cierto que he visto alguna que otra novedad, como, por ejemplo, esta para Nomad, que me parece una absoluta locura, esta para Grislock, de aquí que también me parece una, absoluta locura, la de Jackal es repetida, la de Bandit también, tenemos la de Azami, que la skin esta de demonio completa, eh, para Azami es nueva también, esta que diría que es para Pulse, que está muy guapa, también es nueva, y las demás diría que ya son repetidas, bueno, esta diría que es para Libby, no sé para quién es, pero no es repetida, esta está también muy guapa, es que no sé, la temática está para Orich, también es nueva de más, no sé, es que me parece la temática increíble, tío, se hace muy bien, este tipo de, de skins, no la gente de Ubisoft, la verdad que está, está muy pero que muy guay, las skins para las armas, también hay muchas que ya vimos el año pasado, como, para la MK de Aruni, el arma de Leon, la escopeta, en este caso, de Frost, eh, la MP5 de Belushi, son skins que ya vimos el año pasado, pero por ejemplo, esta para el AK es diferente, que no la veo muy, eh, nada del otro mundo, esta para la escopeta de Alibi, que sí que es cierto que es nueva, que, bueno, tiene muy buena pinta, lo que pasa es que nadie la va a utilizar, esta para la AUG, eh, para la AUG, digo yo, para, para el arma de Gritlock, eh, es nueva también, no la he visto nunca, la verdad, está, pues bueno, bastante decente, a ver, quiero ver, más skins, eh, esta de, de la AUG de Kaith, sí que es cierto que es repetida, esta para la T5 de Lesion, diría que no es repetida, es nueva, esta para la L es repetida, esta para la P90 también, para la de Yakal también, esta para la escopeta diría que también, pero bueno, hay, eso, una cantidad de skins que son copiadas del año pasado, y otras pues que son nuevas, luego tenemos en este caso, las skins de los accesorios, tenemos la, la skin de los accesorios, de la skin universal, para todas las armas, que me parece una completa barbaridad, y luego, bueno, son dos, dos skins universales, eh, para en este caso todas las armas, que son estas dos de aquí, que son las dos skins, que representa, por así decirlo, la colección de Alpha Pack, y luego tenemos estos dos, que diría que solamente, solamente los vas a poder equipar, en Leon y en Aruni, ¿no? En sus armas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver, a lo mejor las cuatro son, son universales, ojalá que sí, a mí siempre me ha gustado, que las skins de los accesorios, todas sean universales, no le ve el sentido, que una skin de accesorios, solamente esté para un arma en concreto, la verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, así que eso, chavales, más o menos, dándole, uh, qué guapa está la de, qué guapa está, está muy guapa, lo que pasa es que nadie la va a utilizar, pero bueno, está, está bastante interesante, ya la veremos mañana, si acaba saliendo, eh, el este, la veremos, bueno, no lo sé si la veremos, eh, porque yo a lo mejor, bueno, sí, qué cojones, sí, sí, la enseñaré en el vídeo de mi primera partida, para que también, pues, la podáis ver un poco todos, de manera oficial, va a ser esta, porque va a ser esta, eh, pero bueno, para que la veáis dentro del juego también, un poco con más tranquilidad, y luego tendríamos los amuletos, que también, hay muchos que son repetidos, y otros que no, y, ah, bueno, y esto que es una, una cosa nueva, que no estaba el año pasado, creo yo, eh, lo del tema, ¿para quién era? ¿para quién era la skin esta? Qué guapa está, a ver, uh, para Thor, qué guapa, a ver, el uniforme no me termina de convencer mucho, pero la cabeza es increíble, qué chula, tío, me gusta mucho, esto de las cartas no estaba el año pasado, no me acuerdo muy bien, pero diría que no, diría que no, así que bueno gente, eh, hasta aquí, la verdad, espero que os haya gustado, lo poco que hemos visto de la colección, porque obviamente no la hemos podido ver toda, eh, con calma, con tranquilidad, esto al final son filtraciones, eh, realmente no se sabe, fijaos, esta es la skin universal del evento, que, os he comentado antes, que me parece una completa locura, y que obviamente, pues, a ver, no sé si me compraré yo algún que otro, pero esta sí que me haría ilusión tenerla, porque la verdad que pinta muy, pero que muy bien, la veremos mañana igualmente, si acaba saliendo el evento, pero sinceramente, quiero que abajo en los comentarios me dejéis, que os ha parecido esta colección, si os gustó, la del año pasado, a mí la del año pasado me encantó, veremos a ver cómo está esta, veremos a ver cómo se ven las skins, dentro en partida, diría que en el evento, aunque no las tengas, las vas a poder utilizar, por lo menos, las de tus uniformes, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, like, suscripción, se agradece, dejadme aquí abajo en los comentarios cualquier cosa, os estaré leyendo, y nada, nos vemos en la próxima, chao, chao, ese es.